El sindicato UGT ha denunciado la falta de personal y la carencia de equipos de protección en la cocina del Hospital Universitario de Puerto Real. Señala el sindicato que durante el pasado fin de semana, al menos 11 trabajadores de tres turnos diferentes resultaron positivos en COVID-19 y que se desconoce con exactitud cuántos podrían ser los trabajadores afectados. Así, UGT Puerto Real ha denunciado que todos los hechos ocurridos y piden que se tomen medidas oportunas y se proteja a los trabajadores.